¡Ahhh! 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 ¿Qué onda cracks? Bienvenidos a un vídeo más. Bueno, ¿qué digo un vídeo más? Bienvenidos por fin a otro vídeo. Porque ya no habíamos tenido oportunidad de meter un vlog aquí a YouTube Y ya volvimos Y estamos nada más ni nada menos que en Guadalajara, Jalisco A punto de salir para la Ciudad de México A la vuelta en contra de Pachuca A vencer ese fantasma en contra de los buses Vámonos ya Borracho, yo voy cantando Con mi amigo voy festejando un triunfo más ¡Huevo! Loco, soy por mi trapo Decimos a muerte por dónde vas Porque la vuelta queremos dar Queremos dar Ya supérame Que no te haga estar sin mí ¿Quién me crees? Pues son las 7.00 aproximadamente Y ya estamos Soy de México, ya llegamos La verdad es que es un viaje Donde me la he pasado dormida O me cansé de la semana Pero bueno, ya estamos aquí Ahorita vamos a ir a la Basílica como siempre Ya les he puesto en cada video Pero pues No sé, traigo un poquito de emoción Vamos a ver cómo Acaba este día La verdad Esperemos que acabe de la Baja Bueno, ya literalmente amanecimos aquí en moto La Basílica Ok, no mames No son ni las 9 de la mañana Y ya está el calor Cabroncísimo O sea, horrible aquí ¡Suscríbete! 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 ¿Qué onda, cracks? Bienvenidos oficialmente Al Coloso de Santa Úrsula Regresamos a la Azteca Al enfrentamiento De vuelta contra los Tuzos Donde el día de hoy Venimos a ver Colaces Lugar con mis pedazos Lugar con mis pedazos Antes de salir con mi papá Salí con mi papá ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Queremos que ganas! Inserte, me ve triste. Graf, se acabó el primer tiempo. Madre, como ya es de costumbre, vamos derriendo contra los cusos. Lo que nos queda hasta ahorita es esperar el empate para pasar por orden de tabla. Pero obviamente esperemos que lleguen dos golecitos. ¡No mames! ¿Qué es eso, Diego? ¡No, güey! ¡Fuego! ¡Estoy sufriendo tu maratita! Ya ni les grabé. Hice el segundo tiempo. Pero bueno, ya va muy avanzado. Ya van a funcionar. ¡Fuego! 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 Entonces, no sé, no quiero creer que son patadas de lado esto. Pero realmente, yo supe no sé si me caiga ese gol mínimo para sobrevivir con el empate. Y soy en la misión presentable de siempre. ¡Fuego! ¡Fuego! No Metropolitan, ¿me? ¡Fuego! 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 ¡Mamela! 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 Tenemos que ganar, dos minutos para que se acabe esto y hacia el Azteca. ¡Vamos! ¡Vamos América! ¡Dale! Esperan tres adentro del área, Diego servicio, ¡Ilián! ¡Aquivo! 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 ¡Vamos! ¡Qué locura! ¡Qué locura de verdad! ¡Qué locura todo esto! Pensé que me iba a despedir de los plas Pensé que me iba a despedir de los viajes De apoyar al AME, pero no Solamente les digo que nos vemos en el siguiente video Porque obviamente vamos a estar ahí Hasta la quince Así el ambiente Luego de ese pinche Cierra el juego cardíaco Una locura Hasta ahora seguimos en aire